Oye, ven para que baile, güeri, 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 guan ¿Quieres más rico? Güeri, 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 güan Güeri, 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 güan Ven para que baile, pa' que goce, güeri, 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 guan Ven mamita, ven mamita, ven, 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 ven Güeri, 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 guan Güeri, 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 guan Ven para que baile, pa' que goce, güeri, 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 guan Güeri, 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 guan Güeri, 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 guan Ven para que baile, pa' que goce, cueri, 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 cua Pero bien rico que está, yo te invito mami pa' que bailes Una noche enterita, agarraba tu cintura, que la tienes sabrosita Que es sabroso que está, ven para que baile, tome el ritmo Que es sabroso que está, ven para que bailes Que es sabroso que está, ven para que bailes Con dulzura Y gozando con ritmo con salsa Pero ven conmigo negrita, yo quiero bailar contigo, apretado a tu cinturita Gueri, 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 gueri Sabroso que bueno están, yo lo traigo para todo Ven para que baile con mi ritmo, gueri, 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 guau Gueri, 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 gueri Gracias por ver el video